Top 6 Error en la segunda temporada de Élite. Netflix responde esto. La esperada segunda temporada de la serie española Élite se estrenó este 6 de septiembre para deleite de los fans, quienes han elogiado la trama que se presenta. Tras el asesinato de Marina, Samuel busca al verdadero culpable, pero se añade un nuevo misterio con la desaparición de un personaje. Sin embargo, en redes sociales, los internautas no dejan de comentar el error que presenta la segunda temporada de Élite, en donde aparece una Lucrecia, interpretada por Dana Paola, hablando con Nadia. Mientras platican, Lou se bebe todo el licor de su copa y la cámara pasa a enfocar a Nadia. Sin embargo, cuando la escena vuelve a mostrar a Lou, su copa nuevamente está llena de martini, como por arte de magia. Ante esta escena, las críticas y burlas de los internautas no se hicieron esperar. Yo también quiero una copa mágica que me llene el vaso por arte de magia en menos de 5 segundos, como los que salen en Élite escriben. Otros fans señalaron que simplemente es un error de continuidad cinematográfica, los cuales son muy comunes, especialmente en la ropa que usan los personajes o la utilería de la escenografía. La plataforma de streaming respondió con humor al error mediante su cuenta oficial de Facebook, en donde escribieron, Al parecer, Lou también podría ir a la Academia de Artes Obscuras. En un tuit, Netflix España también lanzó una ingeniosa respuesta para salir del paso airosos y de paso sacar provecho de la publicidad. Lou es como tú el fin de semana, que antes de acabarse una copa ya tiene otra, pero Lou las rellena con la mente, porque hay clases y clases queridos. La segunda temporada de Élite ha causado revuelo entre los millones de fans y para mayor emoción, Netflix confirmó que la tercera temporada es un hecho. Los capítulos ya fueron grabados junto con los de la segunda, sin embargo, hasta el momento, la fecha de lanzamiento de la tercera temporada aún se desconoce. En base a los anteriores estrenos, se especula que podría llegar a mediados del próximo año, pero tendremos que esperar para saberlo. Diego Ábalos, el director de contenido original de Netflix en español, comentó al respecto durante una conferencia de prensa. Cuando los showrunners trajeron la segunda temporada, pudieron ver que podían subir el listón en personajes, historias y valores de producción. Carlos Montero, uno de los showrunners, comentó, No sé cuánto más costó la serie esta temporada, pero tengo la sensación de que la serie logró un salto de calidad y, además, que hice la serie que quería y esa es una sensación rara. Tras estas declaraciones, se puede esperar que la tercera temporada mantenga aún más enganchados a los fans. Después de la información anterior, pregunto, ¿qué te pareció el error de élite? Escribe tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Recuerda que te informamos lo mejor en tendencias de redes sociales y espectáculos con 6 videos diarios especialmente hechos para ti. Y si quieres conocer lo más interesante y polémico del fabuloso mundo del espectáculo, te recomiendo Fantastic Show, un canal realizado por jóvenes para tu diversión. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Acusan a Selena Gomez de coquetear con Orlando Bloom y desatar los celos de Katy Perry. Alexa y Giselle, Lutrex, Carla Rosa Matos Ballet, Gerardo Ramírez, Henry López, The Alexis 2, Hermes Vargas Rodríguez, Lee KRS, Life Gaming, Ultimate Cyber Nico Chaser. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!